Bueno, de nuevo estamos en la granja de Lavairu y se van a llevar el tocho. El tocho es este perrito, cruce labrado, se lo llevan estos chicos a Baracaldo. Ya se llevaron el otro día uno a Yodio, aquí a Lava, y ahora se llevan este. Y luego en poco tiempo también se van a llevar el tercero que está. Pues bueno, aquí está, le estamos ya mirando un poquito todo, la temperatura, cortarle uñas, pesarle. Ya con dos meses tiene unos siete kilos ya, o sea que va a ser grandecito. Pero bueno, aquí está, top ocho. Venga, con nada, hasta ahora.